Página 305. Evite ser utilizado, por Wayne W. Dyer. Capítulo 4. Evítese la trampa de la comparación. En un mundo de individuos, la comparación es una actividad carente de sentido. Examen de 10 pruebas. Antes de empezar a leer el presente capítulo, cumplimente este pequeño cuestionario. 1. ¿Anhela a menudo parecerse a alguien a quien considera agraciado o atractivo? 2. ¿Desea siempre enterarse de cómo han realizado otros pruebas que usted también efectuó? 3. ¿Emplea términos como normal, corriente y medio para definirse a sí mismo? 4. ¿Dice a sus hijos, o a sí mismo? ¿Que no pueden hacer esto o aquello porque los demás no lo hacen? 5. ¿Se afana en ser como todo el mundo a fin de encajar? 6. ¿Dice usted a los demás, por qué no puede ser como todo el mundo? 7. ¿Le producen envidia a los logros ajenos? 8. ¿Establece sus objetivos personales basándose en lo que otras personas han conseguido? 9. ¿Se da por vencido cuando alguien le dice, así es como se trata a todo el mundo, usted no va a ser la excepción? 10. 10. ¿Tiene que ver lo que llevan los demás antes de decidir cómo va usted a vestirse o si se siente satisfecho de su apariencia? ¿Cualquier respuesta afirmativa indica que usted es víctima de un hachaque muy corriente en nuestro mundo, la comparación personal con los demás para determinar cómo debe dirigir su propia vida? 11. Las personas necesitan una barbaridad de confianza en sí mismas para hacer un recuento de sus recursos internos, con vistas a determinar qué desean llevar a cabo, y cuando no disponen de esa autoestimación utilizan el único otro rasero que tienen a mano, la comparación con otras personas, que prácticamente todo el mundo está dispuesto a emplear, porque es de gran eficacia para mantener a la gente a raya. 12. Para salir de la trampa de este constante comercio de la comparación, uno necesita desarrollar una fe en sí mismo lo bastante fuerte como para ponerla en vigor minuto tras minuto durante su vida, y preparar alguna de las estrategias perfiladas en este capítulo. Pero antes tendrá que comprobar que resulta imposible ser como los demás y seguir siendo su propia persona. 12. Ralph Waldo Emerson entendió esto mejor que nadie a quien yo haya leído. En Self Reliance, Independencia, dice, «Quiénquiera que aspire a ser un hombre, tiene que ser inconformista». Quien desee reunir palmas inmortales no debe verse obstaculizado por el nombre de la bondad, sino que ha de comprobar que sea bondad. 13. A la larga, nada es sagrado, salvo la integridad del propio cerebro de uno. 14. Palabras enormemente vigorosas, pero que no constituyen el más popular de los criterios. 15. Por definición, el inconformismo no está aprobado por la mayoría de las personas, que, como mayoría, establece pautas con vistas al conformismo. 15. Aunque no recomendamos aquí el inconformismo espectacular simplemente por su propio interés, es desde luego importante que se observe usted atentamente a sí mismo y sus aspiraciones íntimas, y se dé cuenta de lo absurdo de regir su vida sobre la base de comparaciones con otras personas, si quiere evitar esta amplia e intensa variedad de dominio de mandos. 17. Las personas interesadas en que sea usted como ellas, o como ellas quieren que sea usted, le recordarán insistentemente cómo hacen otros las cosas, al objeto de proporcionarle un sólido ejemplo que imitar. 17. 18. 19. 20. 20. 22. 22. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 27. 27. 30. 31.